Oh, oh, oh Llevo tanto tiempo esperando el momento De que tu cuerpo conozca mi cuerpo Ver tu cara al tenerlo bien dentro Chica, no creas en los ternos ni en cuentos Sé que tienes gustos caros, ya lo sé Quieres vestir dior y también chanel Como huele hace que pueda caer Perdí el puto juego, me enamoré No te preocupes, no hay drama Ven, pasamos del sofá a la cama En mi cuarto yo no está en drama Me araña, me grita, me reclama Me reclama, me reclama Sigo imaginando tú y yo juntos de verdad Tener algo más que no sea Solo follar, no sé cocinar Pero mi tía me va a soñar Los mejores platos te voy a cocinar Tengo diecisiete y ella dieciséis Me gustaban mayores Pero miro que hoy todos cometemos errores Pero tú eres el mejor de todos mis errores Me encantas, espero que no te asombres Quiero verte volar, mereces estar arriba Yo te sigo, tú mandas, tú eres la más diva Tú eres la mejor, tu mirada me fascina No suelo ser un fan, pero mira Tengo tanto tiempo esperando el momento Te vi sin maquillaje, me asombro tú nada Tengo la razón Quiero verte en las malas y en las buenas Tengo todo un reino y me quieres ser mi reino Ese bañado dorado, mi mente está rotando No sé por qué, pero te quiero a mi lado Miro tu belleza e inteligencia Estoy encantado de poder decir que una diosa me hizo casa Tengo tanto tiempo esperando el momento De que tu cuerpo conozca mi cuerpo Ver tu cara al tenerlo bien dentro Chicas, no creas en los ternos ni en cuentos Sé que tienes gustos caros, ya lo sé Quieres vestir dior y también chanel Cómo huele hace que pueda caer Que hoy del puto juego me enamore Siempre con lo mismo, siempre con lo mismo Yo de verdad, que quiero estar contigo Siento que me odies, siento que me odies Estas odies mi cuerpo, todo lo que tiene que ver conmigo ¿Por qué te gustó? ¿Sabes? Quiero morir Para hacerte el favor de desaparecer Eres tan dios y yo también ¿Qué podría ser? Tengo mil besos más pa' ti Esto no lo podría describir No te quiero junto a mí Tu mirada me da miedo, pero me atrae Cuando me besas me entra el miedo Tengo miedo de que se acabe Lo que sentí contigo, no lo sentí con nadie Y lo volveré a sentir Si esto no es amor, no quiero saber Que ese verdadero amor Chicas, podría morir Un día más sin saber de ti, baby Un día más sin saber qué hacer sin ti Un día más, un día más Prometo no estar muy lejos de ti Muy lejos de ti Llevo tanto tiempo esperando el momento De que tu cuerpo conozca mi cuerpo Ver tu cara al tenerlo bien dentro Chicas, no creas en los ternos ni en cuentos Sé que tienes gustos caros, ya lo sé Quieres vestido, ahorita mi chanú Como huele hace que pueda caer Y hoy el puto juego me enamore Me enamoré 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 Gracias por ver el video.